Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola, soy el número 40. Te voy a presentar a mi familia. Esta es mi casa. Aquí vivo con mi familia. La familia del 40. El 41. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Repite conmigo. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Muy bien. Ahora es momento de decir el nombre de cada número. ¿Te animas? ¡Empecemos! ¿Sabes qué número es? ¡El 42! ¿Y este otro? ¡El 47! ¿Cuál es el nombre de este número? ¡49! ¿Y este? ¡Cuarenta y cuatro! ¿Te acuerdas de este número? ¡Cuarenta y seis! ¿Y este número? ¡Cuarenta y uno! ¿Qué número es? ¡Cuarenta y tres! ¿Y este número? ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco! ¿Y el último? ¿Qué número es? ¡Cuarenta! Bueno amigos, eso fue todo Espero que les haya gustado el video Gracias por vernos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Adiós amigos